Bueno David, victoria con un hat-trick. ¿Qué sabe mejor? ¿La victoria o llevarte el balón que no lo tiene? Hombre, sabe mejor la victoria porque tenía muchas ganas de jugar, no estaba entrando en la dinámica del equipo. La Copa es un trofeo que para los que no tienen muchos minutos viene bien y bueno, tenía suerte de meter tres goles y ayudar al equipo. ¿Cómo te ha sentido hoy con el equipo? Bien, bueno, ha visto en la primera parte sensaciones un poco raras porque hemos estado un poquito divididos, pero en la segunda parte hemos salido otra vez a tope, como los primeros 15 minutos en la primera parte y hemos reventado ahí lo que hemos podido. Os ha tenido que ser una pequeña bronca, Tito, en el descanso, porque lo he visto enfadado en la primera parte. Bueno, no, nos ha dicho simplemente que corregíamos los errores que habíamos hecho en la primera parte, sin manos, sin alzar la voz ni nada, creo que es como mejor se entiende. Como has visto también, he visto la afición también con muchas ganas de verte y de disfrutar con lo que has hecho. Yo sí, bueno, cuando salía ya de venir para el vestuario me han aplaudido, yo lo agradezco mucho, intento ayudar al máximo y que sean felices con el San Fernando. Bueno, ¿te ves el domingo en la convocatoria? Pues no sé, yo eso no lo decido, eso lo decide el mixte, yo estoy trabajando de lunes a sábado, si me convoca perfecto y si no me convoca pues para seguir trabajando para la siguiente entrada o si no, pues seguir trabajando. ¿Siempre es difícil jugar cuando está falto de ritmo, falto de competición? Bueno, bueno, entrenando fuerte, sí que es verdad que cuando no estás en competición se nota un poco, te cansas más rápido, pero si estás entrenando todos los días fuerte lo notas un poquito menos, pienso yo. Tienes ahí un vicio de competidor pero también entrenando con él, ¿no? Como es Francis, ¿estás aprendiendo con él los entrenamientos? Hombre, Francis es un delantero muy cultivo en esta categoría y es bonito aprender de él porque sabe mucho, ¿sabes? Y es un muy buen delantero, la verdad. ¿El césped qué da? Bueno, el césped, ya sabemos todo cómo está, esperemos que vaya mejor y nada, yo ahí no voy a decir más nada. A mí el primer partido de juego aquí, bueno, mentira, el segundo contra el Atlético de Madrid estuve un rato y está fatal, la verdad. ¿Has metido incluso de cabeza? ¿No será lo más común, supongo? Pues no, pues si te digo la verdad no he metido muchísimos goles de cabeza, solamente más con el pie, pero bueno, he tenido la suerte, un buen balón de Bruno y la empuja ahí un poquito, sin más y ya está. Y qué pena el cuarto, ¿no? Que era el final juego. Yo pensaba que no estaba, pero cuando he entrado al vestuario Raúl Palma me ha dicho que sí, que sí que estaba, entonces pues ya digo bueno. Has metido cuatro al final. Sí, hay que meter más.